Antes que nada quiero darles la bienvenida a todos Es un gusto que estén aquí para nosotros En realidad que estén haciendo este tipo de actividad forma parte de la misión para la cual la institución ha sido creada No es más que cumplir con nuestra misión Dar espacios para la formación no solamente de profesionales como es nuestra principal actividad sino fundamentalmente de personas, de ciudadanos de tratar de contribuir a una sociedad mejor sobre la base de la educación, de la formación, de la formación en valores de construir identidad y subjetividad fundamentalmente pensando en que cumplimos un rol en la sociedad Y somos ciudadanos que tenemos valores, que tenemos derechos que también tenemos obligaciones como suele ser y que debemos ejercerlo plenamente Esto forma parte en todo caso y bienvenido sea de un ejercicio que es fundamental que es el ejercicio de la democracia Esta bienvenida alcanza, en realidad quiero cumplir con un pedido del decano de la facultad Ustedes saben que el decano de la facultad es la máxima autoridad de la facultad de Ciencias Sociales Es mi amigo y compañero Gabriel Mariotto que como ustedes saben, les manda un saludo Realmente a nosotros nos honra mucho que un hijo de la casa sea el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y haya tenido un rol tam importante también en la profundización de muchas políticas, en especial en el campo de la comunicación Ustedes saben que esta facultad, entre otras cosas, se dedica además del campo de la educación debe haber muchos graduados o estudiantes de educación en el sistema educativo, sin ninguna duda también los tenemos en el campo de la comunicación Yo simplemente agradecer fundamentalmente y reconocer y felicitar fundamentalmente la tarea que está haciendo Esther Celona yo creo que Esther es una gran militante que ha hecho un trabajo consciente durante muchos años en este campo Quiero destacar esta acción porque la batalla que nos falta muchachos, jóvenes la batalla que nos falta y especialmente esto quiero compartirlo con los docentes que están acá con la gente que trabaja en el sistema educativo en general es una batalla cultural es decir, muchas veces logramos reconocer derechos logramos inclusive como se debatió mucho acá la ley de medios de comunicación nosotros siempre pensamos ¿qué es lo que forma una persona? y tenemos como tres grandes ámbitos pero uno lo podemos manejar y otro es que a veces lo manejamos menos y es un desafío la familia, el entorno, los grupos primarios que son los que tenemos más cercanos eso nos van diciendo de cómo pensar cuáles son nuestras principales inquietudes nuestros principales valores después está la escuela el sistema educativo formal que es fundamental y que realmente está transitando por una etapa de mucha movilización porque enfrenta desafíos de todo tipo revolución tecnológica otro tipo de necesidades cambios en la matriz de las cosas que se hacen para vivir que se producen en que se trabajan la construcción un espacio muy fundamental en la escuela que es atender a la construcción del individuo como ciudadano que reconozca sus derechos que avance en ese campo de los derechos y finalmente los medios de comunicación que entendemos que cada vez tienen mayor incidencia sobre la formación y la educación de nuestros ciudadanos no podemos desatender ninguno de esos aspectos y probablemente uno de los ejercicios más sanos que hay se está produciendo en este momento en este lugar felicito a quienes toman esta iniciativa de empezar a poner en práctica el ejercicio de la democracia el espacio de debate parlamentario enriquece no la discusión el debate el intercambio de ideas el escuchar al otro y ser escuchado el producir mensajes y que haya otro que los reciba tener la capacidad de poner nuestra opinión con nuestros fundamentos a disposición de los demás es un ejercicio de poder es un ejercicio político maravilloso en la convivencia social como bien dijo el Papa Francisco hay que hacer lío no Quilombo no dijo Quilombo dijo Lío hay que hacer lío y el lío es una contribución a cambiar para mejor a meternos dentro de las decisiones más importantes de la sociedad no dejar que unos pocos tomen las decisiones por ustedes sino empezar a hacer ejercicio de debate de escucharse los unos a los otros y cuando el debate funciona la decisión final siempre es mejor siempre es más rica siempre es más interesante bienvenidos a la facultad quiero felicitar a Dora Galeno que es una amiga también la conocemos sede su extraordinario trabajo en el sistema quiero felicitar a Liliana que sé que está detrás de esto gracias a Mari por la presentación y fundamentalmente extender nuestro cariño y nuestras felicitaciones a Esther Celona que sé del enorme trabajo que está haciendo no olviden que los chicos yo si no después me facturan los chicos que no los saludo realmente quiero decir la organización relativa a la facultad está a mano de la agrupación que nos está representando y muy bien en la facultad los chicos en Ernesto todos los chicos que están dando una mano con la coordinación en las facultades sociales bienvenidos a todos y que tengan una extraordinaria jornada más que nada en nuestra reunión se habló mucho de los proyectos de las diferentes escuelas de las cinco escuelas hablamos que dos escuelas en particular tenían un proyecto de violencia de género y la idea era estar vinculados para intercambiar esa información hacer charlas una a la escuela del otro después estaba una escuela de la técnica 4 que nos contaba su proyecto de arreglar cosas para las clínicas hacer donaciones había otra escuela que tenía un comedor comunitario que recibió donaciones de todo el barrio de un condenado recibió donaciones para hacer ese centro que se requería mucho en ese lugar a los que tenían el cuarto año que también había una escuela que sufrió exactamente lo mismo por problemas de edilicio que no podía construir el cuarto año y bueno fuimos así intercambiando consejos para que sepan actuar en el municipio de que nada que vayan para que le puedan construir el aula y otra escuela se ofreció para ayudar con otra escuela también con los problemas de edilicio para la construcción nosotros presentamos el proyecto votos joven votos a los 16 años y pasamos a ver cuáles eran los pros y cuáles eran los contras buscar las opiniones de la gente qué opina y tuvimos varias personas que nos dijeron que estaban mal que no eran que estaban capacitados pero nosotros con la ayuda de los chicos de la facultad que nos dieron charlas información y nos ayudaron bastante a ver por qué teníamos que votar que era nuestro derecho que no podíamos perder el derecho de votar y nos ayudan mucho además estamos viendo cada proceso que nosotros también queremos votar disculpenme sepan que estoy nervioso pero bueno la verdad me siento orgulloso porque con este proyecto llegamos acá es el lugar que no pensaba que íbamos a llegar acá pero gracias y ellos plantearon en su proyecto hacer conocer información que chicos no conocen por ejemplo números de teléfono donde llamar centros donde concurrir cuando se presenta un caso de violencia y fue un lindo debate con los chicos y yo personalmente estamos mis compañeros estamos haciendo el de voto joven el proyecto de voto joven y panarelo dos proyectos más y o sea como bien decía el voto joven hay mucha gente que opina que está mal que los pibes de 16 años puedan votar dicen que no están capacitados se habla de que no estamos maduros pero la madurez es algo que no tiene un punto de edad supongo se basa en saber tomar decisiones estar o sea informado hay mucha gente que hay informado hay gente que no no tiene conocimiento y dice bueno voy y voto al primero que se me cruce y es un voto que suma eso o sea nosotros queremos votar a una persona que nos represente como país que nos represente bien no podemos votar a cualquiera que porque te dicen bueno te doy dos mangos y votame no podemos ir a hacer eso y por suerte estamos acá hoy podemos ejercer un derecho que es votar no es obligatorio pero de mi punto de vista tendría que ser obligatorio que los chicos de 16 años ya están capacitados para ejercer su voto hay muchos conocimientos que tienen o sea se ven las campañas hay muchos que traen de humo también pero uno con 16 años se puede dar cuenta de las cosas como son en realidad y bueno nada más muchas gracias a todos muchas gracias Swin aplausos